Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar 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 Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Continuamos revisando las características técnicas de un piloto automático doble aplicado a la siembra de papas. Estuvimos en el Chaco revisando el sistema de aplicación selectiva de herbicidas instalado en una máquina autopropulsada. Conversamos sobre la mayor productividad lograda en un equipo de siembra con monitor y piloto automático RTK. La semana pasada comenzamos esta nota en Notamendi, localidad próxima a Mar del Plata, en un establecimiento en el que se encontraban en plena labor de siembra de papas, utilizando para ello un piloto doble True Tracker que guía tanto al tractor como a la propia sembradora. En este programa continuamos con la segunda parte de esta nota, con el responsable del servicio técnico para la empresa D&E que atiende la zona, conversando en detalle sobre el funcionamiento del piloto doble True Tracker aplicado a esta sembradora de papas. Soy Juan José Rey, de la firma IR Técnica, soy servicio oficial de D&E, asisto técnicamente a los distribuidores, tanto en el centro de la provincia, a Sistec, a Pablo Magnelli, en la zona de Deró, de Trenquelauquen, a Pedro Alcorta, con la firma Heralco, y en lo que es la zona de La Pampa, a Jorge Álvarez con Tecnoagro. Y después todo lo que se ha puesto en marcha de D&E, de equipos que salen instalados desde fábrica. Nos encontramos en la estancia La Unión del Sur, de la firma de Di Yullo Hermano. En este caso nos encontramos en la ciudad de Otamendi, presentando un equipo que le instalamos a la firma La Unión del Sur. El equipo es un FMX, un Trimble FMX con True Tracker, uno de los equipos más completos que tenemos puesto en la zona. Bueno, en esta máquina, por diferentes laboreos que hayan hecho en la ladera, que encontraban que se caía mucho en la sembradora, se optó por instalar un equipo True Tracker. La ventaja del equipo True Tracker es que corrigen las laderas, tiene un sistema hidráulico en la sembradora y en el tractor, viene a ser como si fueran dos equipos. Uno está instalado sobre la sembradora, la sembradora particularidad que tiene que tener para instalarle este equipo tiene que tener sistema direccional en las ruedas traseras. Entonces, lo que hace es comandar el tractor con un piloto, en este caso tenemos un FMX con Autopilot en el tractor y a su vez tenemos un True Tracker en la sembradora. Lo que hace es corregir que el tractor vaya paralelo a la pasada anterior y la sembradora, que por más que se caiga por la ladera, que la lleve paralelo a la pasada anterior. Entonces, lo que logramos es que por más ladera que tenga, hacia un lado o hacia el otro, que la siembra sea perfecta, que no supere nunca los dos centímetros y medio de la señal. Lo que en la sembradora se instaló fue un sistema hidráulico para que comande la dirección, tiene un controlador como si fuera un Autopilot, un piloto y tiene una antena de GPS. Las dos antenas con los dos controladores y las dos válvulas hidráulicas es todo comandado por un FMX. El equipo normalmente corrige unas 50 veces por segundo, es una cosa muy precisa en cuanto al trabajo. La ventaja principal que tenemos es que hoy en día el maquinista lo único que hace es acoplarlo en cabecera y desacoplarlo en la cabecera cuando llega al final de la pasada, es desacoplarlo y volver a entrar. Nada más, durante la pasada no van teniendo en cuenta si se cae la sembradora o no, que es uno de los problemas grandes que teníamos en ciertas máquinas, que es que se empieza a caer y tienen que empezar a trabajar de diferente manera. Algunos trabajan de abajo hacia arriba, en la esladera, arriba hacia abajo, para ir trabando la máquina y que no se les vaya cayendo, o tienen que ir corrigiendo a mano continuamente para que no se les vaya haciendo las uniones muy grandes. Y bueno, todo lo que significa perder tiempo y espacio que no se siembra. Bueno, en este caso, en esta máquina, la ventaja de tener el piloto, es aparte de optimizar el 100% del espacio del campo que alquilaron o el campo propio que están sembrando, es la tranquilidad del maquinista de poder dedicarse a controlar la siembra, si están saliendo los cortes, si está cayendo todas las semillas que tiene que caer, puede ir controlando sus monitores de siembra, controlando si va haciendo bien las tareas, porque él no tiene que ir atento a manejar si la sembradora va bien o va mal. Él acopla y hasta la cabecera no tiene que volver a tocar el volante ni tocar nada. Se dedica solamente a atender la siembra. Entonces eso le da más tiempo y más libertad al maquinista de poder atender otras cosas que por ahí antes se les escapaban. Y otra particularidad es que el maquinista pueda andar muchas más horas, pueda andar mucho más relajado, que no tiene que ir tensionado a pensar qué está haciendo con la sembradora ni qué va pasando en el día a día. Otra ventaja que tiene es que por ahí en algunos equipos tenemos un maquinista bueno o dos. Bueno, acá tenemos que todos son iguales y todos son buenos. Durante todo el día, desde la hora que arranquen hasta la hora que terminan, son todos iguales. Otra ventaja que por ahí tienen algunos que han empezado a usar los clientes es que al tener el autopilot, la ventaja que tienen es que pueden trabajar las 24 horas sin necesidad de armar otro tractor, otro implemento para hacer las mismas hectáreas. Hoy trabajan 24 horas en doble turno, en triple turno, y todos trabajan igual de preciso mañana, tarde o noche. Están trabajando todos igual de preciso que uno bueno. Entonces, la ventaja es eso y aparte de la ventaja de que más allá de que sea bueno, es durante todo el día bueno. Y es durante todo el día igual de preciso. Gestión de precisión Capacitación con software libre Procesamiento de información Delimitación de ambientes Asesoramiento en procesos de trabajo Gestión de precisión Agricultura de precisión De punta a punta www.gestiondeprecision.com.ar En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión